Y vamos ahora con información exclusiva de América Noticias. En sólo tres años han muerto 47 de los 272 caballos pura sangre comprados por más de 10 millones de soles durante el gobierno de Ollanta Humala. Fallecieron por enfermedades pulmonares, hepáticas, cardíacas, entre otras. Pero tenemos la historia completa a continuación. Regimiento de caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la república. Las cosas no parecen andar a buen galope al interior de este regimiento de caballería. En sólo tres años han muerto 47 caballos pura sangre de los 272 que se compraron en Argentina por varios millones de soles. Según información del Comando Logístico del Ejército, 17 caballos murieron a causa de cólicos. Otros nueve por enfermedades hepáticas, ocho restantes por enfermedades pulmonares y cardíacas y seis por fracturas. Asimismo, tres caballos fueron afectados mortalmente por enfermedades renales y otros cuatro sufrieron hemorragia interna, traumatismo encefálico, difunción multisistémica y tétano. El regimiento Mariscal Domingo Nieto fue reactivado por todo lo alto en el 2012 por el expresidente de la república, Ollanta Humalatazo. Se invirtieron más de 10 millones de soles en la compra de caballos argentinos y en la vistosa indumentaria de sus quinetes. La escolta emulaba a los dragones franceses, la suntuosa caballería de ese país. ¡Presidente constitucional de la república y jefe supremo de las fuerzas armadas! Cuando Cuarto Poder llamó la atención de esta millonaria compra, se dijo que era el momento oportuno para la adquisición. Era el momento que nos permitía hacer esa inversión. Si nosotros decimos, ¿por qué no hicimos esa inversión dentro de tres o cuatro años? ¿Qué nos asegura en este momento que dentro de tres o cuatro años los valores, por ejemplo, de nuestros minerales que exportamos se van a seguir manteniendo? El número de caballos muertos ha ido en aumento. En el 2013, un año después de la compra, murieron nueve de estos ejemplares. En el 2014, la suma se dio a 14. El año pasado fueron 15. Y solo hasta mayo de este año ya se han reportado nueve caballos muertos. Esta es la versión del ejército sobre la muerte de los 47 caballos. Estos caballos han sido por el proceso de aclimatación de estos animales. Estos animales vivían en las pampas de Argentina y al ser traídos al cautiverio hay un estrés del animal. Este proceso de estrés ha sido uno de los factores principales. Este oficial indicó también que en los últimos años nacieron 48 ejemplares de esta misma raza.